Hey que tal gente como estan? Ya tengo un nuevo video por el canal Hoy vamos a hablar de minecraft airs El nuevo minecraft que va a salir para Celular jeje Tipo minecraft se acuerdan de pokemon go? Bueno mas o menos porque Con este minecraft vas a poder poner Asi tus cosas en tu celular en la calle Se ve muy chido la verdad Ahorita voy a poner el video Y vamos a analizarlo juntos Este yo lo veo muy genial Este perdón si tiene la voz un poco Medio apagada Es que ando enfermo me pegó la gripe Ya saben los calores perdon el mini split Te enfermas Asi que vamos a ver como es el video Ok empezamos con Un niño Mira que onda le puedes poner cosas en los arboles Las cosas en los arboles le puedes poner Árboles Mira pollos Si veo un niño asi en la calle Que la hace asi se me asusto como en la calle Señora Imagino que estará Muy tranquilo Un pedazo de pulpo y el dendrame Ahí Como ven todos los De fondo El celular no? Esto es genial Las TNT A ver si reciben Que onda Mira Un castillo Y lo mismo como que también lo ven Tienes que... Con el celular imagino no? Con la aplicación ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Quiero empezar con esta imagen Se ve muy buena la verdad Ya vieron como... Se ve de fondo Que pone la casita En el árbol Este... Disculpen Creo que... Será asi como... Me imagino como Pokémon Go O sea... VR creo que se llama Realidad virtual Realidad virtual Este... Si... Poner tus cosas asi en el... Imagino que en la calle Si tu quieres colocar esto aqui O a lo mejor también puedes poner estaciones De que no... O sea... Ya terminas con el juego Este... Yo digo que va a ser mas asi de que tu construyes Lo que tu pongas Sabes como? Tu quieres poner aqui en tu casa Una casa de árbol asi como esta Ahí la pones O una granja También puedes poner cerditos Se me puso el video Pero... Hay cerditos tambien Y a lo mejor puedes ir con un cerdo ahí O... El tipico lobo de Minecraft Que siempre se te muere Ahí se muere un chorro Ya por los zombies Y por los creepers Que se avientan los perros Ahí con tu lobito Esta vez bien seguro No creo que hayan poner monstruos No creo que se vayan a poner Igual y si Solo en ciertas partes Es como que estan ahí conviviendo Pero a ver que onda Este... Comenten Dejen en los comentarios Que les gustaria que pusieran O... Como creen que va a estar Y... A ver que tal Yo espero que... Salga pronto Porque aún no sale Ya lo busque yo en la postura Y no lo he encontrado Yo creo que va a salir En este año obviamente Porque ya he sacado un trailer Pero se ve que... Va a estar muy bien Definido La gráfica se ve muy bien Yo lo imagino Yo si lo voy a usar la verdad Si se ve muy interesante Y divertido Para poner cosas así Cerca De mi ciudad A ver que tal Este... Si les gusto este video Denle like Suscribanse ya saben Para subir mas contenido Más reciente Y también dejen en los comentarios Que quieren que suban Y yo los subiré Con mucho gusto También pueden subir Fortnite O otro tipo De contenido Que ustedes quieran Como guías Estoy viendo últimamente Las guías de 4 bytes Para que... Las chequen Es tiempo de subir Las mas si ustedes quieren Y... Pues nada Denle like Suscribanse Chao... Chao... Que... Que... No... Que... No... 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 Gracias.